Estamos en Ecológicos Unidos, vamos a mostrar lo fácil que es reciclar con botellas plásticas. En este caso vamos a utilizar dos envases, uno de 2 litros y cuarto y otro de 1 litro y medio. Lo cortamos, acá ya están cortados, el de 2 litros y cuarto y el de 1 litro y medio, y esto lo vamos a usar para guardar arroz, fideos, granos, así quedaría el de 1 litro. Esto va a permitir que no haya humedad y le podemos dar utilización a las botellas plásticas. Ahora vamos a usar el arroz. ¡Y listo! ¡Gracias!